Y nos vamos a la tierra de los héroes Un saludo musical a Leroy Casares Vamos a la marcha que hoy Mi tierra es un edad de fantasía Que juega con corrosa y muda mía Mi tierra es un jardín de realidades Poemas remonteles y caudales Despierta por el dedo de la cola En la luz su blancura me alabando La baja viviendo su hielo noche Al sueño de esperanza y pasión Ciudad hermosa Tierra preciosa Va derramando Heroicidad En esta historia Brilla tu gloria Como una aurora de alma maje Somos peruanos Vaya Recodoramos Como dice mi Vaya Nerea Y le cantamos Vaya A tu gran ruta Vaya Que hablemos tú De tu gran ciudad Vaya Vaya 94 años Contigo Perú Que hablemos tú Que hablemos tú